Ha sido muy rica la serie de conclusiones que nos permiten ir determinando este tipo de rumbo que habremos que tomar de frente al proceso electoral de 2017. Bajo ese escenario yo quisiera agradecer y daría el uso de la palabra para que explicara los objetivos y de ser posible la impresión que se ha llevado en esta mañana de trabajo del diputado Alejandro Vázquez Cuevas, él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Consejero Nacional y miembro de la Comisión para la Reflexión del Consejo Nacional que precisamente se constituyó el pasado 8 de agosto en el seno del Consejo Nacional, encabezada por el compañero Consejero Nacional José Luis Contrero. Y Alejandro es parte de esa comisión cuya misión es visitar a los estados, dialogar, no solamente con los sectores internos sino con los sectores externos, tener algunas conclusiones y enfilar el proyecto hacia, en el caso particular de Oaxaca, 2010. En ese sentido yo le conozco a la palabra a Alejandro agradeciendo la presencia de todos ustedes. Les agradecemos a los medios de comunicación que nos tomen en cuenta. En efecto, como ya lo ha dicho nuestro dirigente estatal, se encargó por parte del Consejo Estatal establecer una comisión que tuviera la finalidad de acudir directamente a los estados a hacer un levantamiento a través de una conversación formal o informal, pero que rindiera resultados al respecto de por qué los últimos resultados de carácter electoral en todo el país, específicamente en la entidad que se visita, pero también a través de esa entidad pudiéramos obtener información de otros estados para quienes tienen un panorama amplio que les puede permitir ver qué fue lo que ocurrió con el Partido de Acción Nacional. Hemos iniciado estas conversaciones hoy por la mañana con el dirigente estatal, con un grupo diverso del panismo que representa a este panismo de Oaxaca y también con personas de la sociedad civil que tienen por ende una visión externa del porqué de los resultados de Acción Nacional. Yo he escuchado con atención a un grupo de cuando menos 15 voces que se han expresado donde han dado sus puntos de vista lo mismo de zonas eminentemente rurales en el estado como de zonas altamente urbanizadas, así como desde el punto de vista y la visión de un carácter étnico que caracteriza a los oaxaqueños y entre todos se está estableciendo el porqué de los resultados de Acción Nacional. Destaca simplemente, de entrada, pudiera comentar, el hecho de que independientemente de que los resultados fueron en un ambiente de normalidad para el panismo del estado de haber hecho las cosas mejor entre todos, entre Comité Directivo Estatal, con el enlace con el Comité Nacional, con los funcionarios de gobierno que hubieran aplicado una idea clara de vinculación democrática con el partido, se hubieran podido obtener resultados mejores en Oaxaca. Obviamente tendré que estudiar un poco más lo que cada miembro de esta reunión ha comentado, pero me parece que ha sido un primer ejercicio que nos da mucho para reflexionar, mucho para mejorar como institución y que por supuesto se tiene esa idea con claridad de la dirigencia estatal de establecer estos mecanismos de mejora. Yo como miembro del Comité Ejecutivo Nacional me tocará sobre todo convencer al partido en el país, a través de César Nava, por supuesto que tiene toda la intención de hacerlo, de que Oaxaca puede ser un estado que más adelante le dé resultados sumamente importantes a acción nacional, que no hay motivo por el cual considerar que solamente por el estilo de gobierno que se genera en los estados del sur sureste y ya que estamos en Oaxaca, en Oaxaca de manera muy particular, pudiéramos suponer que no hay nada que hacer en este estado, al contrario, un trabajo de organización de fondo, de conversación y de acuerdo con la dirigencia estatal y con las dirigencias principales y con ello con los militantes del partido de todo el estado, pudieran dar mucho mejores resultados que los obtenidos hasta el momento. Yo me encuentro satisfecho de lo que hemos avanzado y por supuesto con la idea de colaborar desde el Comité Ejecutivo Nacional con los panistas que dan la cara y que sufren de estos resultados, pero que a la vez auguran en el futuro mejores avances de Oaxaca Nacional en cuanto se genere una mejor coordinación dentro del partido de Oaxaca Nacional. Eso es lo que pudiera comentarles hasta el momento y bueno, quedo aquí a sus órdenes para escuchar sus preguntas. Sí, me parece que hay la perdura del Comité Ejecutivo Nacional, concretamente de César Navarro, Nuestro Dirigente ha manifestado esta posibilidad que por supuesto tiene que ser de una manera coordinada, que tiene que ser políticamente viable, que tenemos que encontrar todos los factores de coincidencia y bueno, estamos en absoluta disposición al diálogo. Nuestro Dirigente Estatal ha encabezado ya de por sí algunos temas al respecto y seguramente seguirá al interior de Acción Nacional en coordinación con los miembros del partido de Oaxaca estableciendo comunicación con las otras dirigencias de otros partidos políticos. Jorge, sin duda, uno de los pasos inmediatos que podemos lograr en Oaxaca es una coalición amplia, diversa, ciudadana, integral, que encabeza el esfuerzo de la democratización de este Estado. Hasta el momento, hemos entendido que bueno, ya el Consejo Estatal mandó al presidente para dialogar con las otras socios políticas. Hasta el momento, ¿cuáles han sido los primeros acuerdos o hay algún tipo de alineamiento ya para concretar ya formalmente esta ley? Estamos ya en diálogo formal con el PRD, desde luego, hemos dialogado bastante y creemos que estaremos en condiciones de que esta misma semana iniciaremos también en conferencia de prensa los primeros acuerdos resultados. Yo, por respeto a la interlocución que tenemos con el PRD, no quisiera adelantar con este momento, ningún acuerdo, sino señalar que ya estamos dialogando, que ya estamos tratados y los primeros logros sirven a lograr la competencia. ¿Convergencia dónde ha quedado en este diálogo? Porque por una parte, convergencia, pues se está impulsando a una figura, a una tarea política que puede saber que es el senador de Marino Cue. ¿Ha habido diálogo con el Marino Cue, con la emergencia? No estamos dialogando con ningún candidato en particular. Primero consideremos proyectos, después acuerdos internos, acuerdos externos. Y yo agradezco la inclusión de César Nava, de Alecán, de Mariano, de Sen, en que coincidimos que los acuerdos deben ir desde lo local, de lo particular del municipio, de la regionalidad, de los distritos, y finalmente concretar el acuerdo del gobernador. Si partimos de definiciones del acuerdo sobre quién es debe ser el cadato del gobernador, estaríamos encontrando un principio de separación, porque es indudable que cada partido político tiene el derecho y la naturaleza propia de llevar su propia propuesta. Si empezamos a construir primero un proyecto común, después acuerdos locales en los municipios y en las regiones, después será el acuerdo que finalmente tengamos que tomar junto con el Comité Ejecutivo Nacional, con las dirigencias nacionales y con eso. Ahora, ¿por qué Convergencia y el PT, que han manifestado su disposición, no están integrados a la mesa? Porque hay un acuerdo muy claro de todos los actores políticos, de que en el momento en que cada partido político, de acuerdo a sus estatutos y normatividad, tenga las definiciones concretas de aceptar ir a una coalición, nos sentamos a dialogar. Hasta este momento, solamente Acción Nacional y el PRD han definido por sus organismos internos, es decir, por sus consejos estatales esta disposición, porque se tiene que construir sobre firme. Bajo ese escenario, en el momento que otro partido político tome sus decisiones legales y estatutarias para sentarse a dialogar y las cuestiones tengan que poderse tomar en cuenta, serán bienvenidos. Por eso, el PAN ha sido el que ha convocado, fue el primero que tomó la decisión, es el que ha convocado a la coalición opositor en este sentido, y está esperando que cada partido vaya resolviendo, sin duda, sus procesos internos, porque se tiene que construir con legalidad y, desde luego, con la viabilidad jurídica. Y en ese sentido, el PAN es el único partido político que primero definió su proceso interno a través del consejo estatal, que tiene conocimiento su presidente nacional, que el presidente nacional ha manifestado su incursión.